Hola mis Cuervis, la triada de hoy es para alegrarnos y hacer fiesta, ya que el 3 es un número cabalístico muy potente, lo protege la Santísima Trinidad y es este 3 de Pentáculos, imagínate, te habla de los recursos que ya están en ti y que puedes desarrollar aún más para alcanzar esas metas superiores que tanto anhelas, esta oportunidad supone esfuerzo y trabajo, no tiene por qué ser un trabajo físico que nos desborde, se trata de trabajar para salir de aquello que te encasilla, de aquello que no te permite brillar y desarrollar tus capacidades al máximo, supone remar a favor de esa energía que viene, de utilizar esos talentos que tenemos, la vida nos da las cartas, quizás no podemos elegir las cartas que nos dan, pero si jugarlas. Esta es una buena semana para plantearse, ¿qué me hace sentir firme y segura? ¿Qué nuevas oportunidades de estabilidad trabajo tengo? ¿Por qué podría recibir reconocimiento? ¿Qué planes tendría yo que poner en marcha y dejé parados y puedes reiniciarlo? ¿Qué oportunidades estoy perdiendo para no cambiar de actitud? Piensen, piensen, piensen y busquen su respuesta. Seguimos con la carta de la luna. Algo en tu vida no es lo que parece, tal vez hay algo que no has comprendido bien o hay una verdad que te rehúsas a aceptar. También puede significar que hay algo importante que se te está haciendo ocultado por otra persona. Esto puede causar preocupación y depresión en tu vida. Y la luna es un fuerte indicador de que debes de protegerte y tu intuición para ver a través de ello. La luna te protege. En el presente, se acerca un reto que toma la forma de un nuevo proyecto creativo o un conflicto en una relación. Tu experiencia te guiará a hacer las acciones correctas. En el futuro, tu imaginación te traerá éxito si tus pensamientos están unidos a la acción práctica. La lucha por alcanzar tu máximo potencial pueden traer muchos conflictos a tu vida, pero los resultados serán muy favorables. Todo lo que inicies, hazlo confiado, confiada mi cuervis, pues la base de la baraja te lo dice. El haz de espadas es una de las cartas más poderosas del tarot y representa el comienzo de un nuevo ciclo en el ámbito mental y de las ideas. La carta muestra una espada con una corona encima, lo que sugiere la victoria y el éxito en el pensamiento y la toma de decisiones. Es el elemento aire, pensamiento e inteligencia. Géminis, Libra, Acuario. Son los signos que te protegen. Busca tu signo oculto. Es tu parejita karmática. Para finalizar, el sumo sacerdote hoy por hoy nos habla del amor. Nos dice que tiene que ver con hacer lo correcto. Si tienes pareja, cuestiona tus actos, no prejuzgar al otro. Esto depende en alguna medida de nuestros propios valores morales, sociales y culturales. Lo que significa que siempre está la respuesta que buscas, ya la conoces o está dentro de ti. Tu pareja karmática puede ser tu amorcito o una persona muy querida para ti. Pero hablando de amores, tienes todo para ser feliz. No te falta nada. Solo resígnate a ser feliz. Tus rituales son algo de lo que ahora debes aferrarte, ya sea de forma introspectiva o juntarte los fin de semana con tus amigos y pasar un excelente rato. Por lo general, esta triada significa un resultado favorable o positivo. Lo negativo será inapelable. Si bien muestra un excelente resultado, también señala que hará falta una gran voluntad y determinación para alcanzarlo. Nos muestra una relación de situación estable y firme, muy positiva tratándose de parejas o también con socios comerciales. Que tengas una excelente semana en mi cuermito. Bye, bye, bye. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias. Gracias. Gracias.